¿Qué tal? Los saludo nuevamente a través de las redes de Radio y Televisión Nicolaita en esto que es la entrevista. Siempre tenemos un personaje importante, interesante que preguntarle o qué información nos puede aportar aquí en nuestra máxima casa de estudios. Y hoy nos acompaña en el estudio el doctor Axel Becerra, quien es el director de la Facultad de Arquitectura de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de los proyectos que tienen en esta facultad. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Hola, pues muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. La verdad es que es muy motivador que la universidad tenga este espacio para poder compartirles qué es lo que estamos haciendo en la Facultad de Arquitectura. Y bueno, la Facultad de Arquitectura se compone por varios programas. El programa básico, que es el de licenciatura, que hoy estamos cruzando más de 750 alumnos inscritos aquí en Morelia y la nueva sede en Uruapan con más de 70 alumnos. Las expectativas para este año es que seguirá en la misma sintonía. Es un programa de licenciatura que acaba de renovar su plan de estudios. Un plan de estudios mucho más dinámico, que está sacudiendo bastante a los alumnos. Adicional a las materias tradicionales que ya conocemos, pues es un plan de estudios que intenta acercar al alumno más a la realidad. Por eso es que hay muchos proyectos de vinculación con otras facultades, con la iniciativa privada y sobre todo con el sector público. Es ahí que cada día muchos de nuestros profesores se convierten en líderes de proyectos. Por ejemplo, la Facultad de Psicología nos acaba de solicitar si podríamos trabajar con su proyecto de clínica de renovación. Y entonces ahí hay un profesor que junto con sus alumnos se dedican a estar trabajando este tipo de proyectos cara a cara con las necesidades. Entonces estamos intentando llevar al alumno más a confrontar la realidad, a vincularse. Y esto hace que la clásica rúbrica del salón de clase se ve superada. Cuando los alumnos le tienen que presentar este tipo de proyectos a los psicólogos que van precisamente a ocupar, pues ahí es donde se empieza a hacer una construcción dialéctica entre la teoría y la práctica. Muchas veces un día escuché un alumno que escribió, esperamos que esa vinculación sea real. Entonces tenemos un gran compromiso y así como hay este tipo de proyectos con psicología, los hay con medicina y con otras entidades. Otro proyecto muy interesante que es el primer año que se da con nuestra facultad es la Cátedra Infonavit. Tradicionalmente y por más de 10 años el Infonavit creó una cátedra que va soportando, va llevando una serie de actividades junto con diferentes instituciones. En esta ocasión fuimos seleccionados para también ser beneficiarios de esta cátedra. Entonces en esta ocasión la discusión básicamente tiene que ver con lo que es la vivienda, los problemas de vivienda hoy, los problemas básicos de renovación de vivienda, de crecimiento. No solamente vivienda nueva, sino de cierta manera empezar a reconceptualizar el asunto de la vivienda. Entonces la Facultad de Arquitectura en ese sentido es muy dinámica y al mismo tiempo el nuevo plan de estudios trajo otra serie de actividades complementarias para desarrollar en los alumnos lo que son estas habilidades suaves, habilidades blandas, que sepan trabajar en equipo, que sepan convivir, que sepan relacionarse. Por eso es que ven de pronto en la Facultad de Arquitectura una dinámica un poquito más relajada podríamos decir, en donde a veces los alumnos tienen clubs de lectura, también tienen clubs de baile y bajo este esquema empezamos a ver cómo está emergiendo la gran diversidad que tiene nuestra universidad. Alumnos que vienen de la Tierra Caliente, que vienen a mostrar nuestros bailables, alumnos que vienen de otros estados. Entonces esta diversidad se está viendo en múltiples sentidos, cultural, de género, etcétera, etcétera. Y bueno, esa es la Facultad de Arquitectura y su licenciatura. Al mismo tiempo estamos participando en colaboración con la licenciatura en turismo. Y más allá del programa de licenciatura, pues está una especialidad, que es la especialidad en sitios y monumentos, una especialidad ya muy consolidada, con más de 25 años de trayectoria. También está lo que es la maestría en patrimonio, que es una maestría básicamente ya muy consolidada en el CONACID, con más de 25 años de trayectoria. Y en esa misma línea de investigación está el doctorado interinstitucional de patrimonio también en investigación y arquitectura. Este programa básicamente es un programa que la Facultad de Arquitectura de la Universidad trabaja junto con otras instituciones. Y por el otro lado tenemos la maestría en diseño avanzado, que es una maestría profesionalizante y hoy también el nuevo doctorado en diseño aplicado, que es uno de los primeros doctorados profesionalizantes en el país reconocido por el CONACID. Y esa es ahorita la Facultad de Arquitectura. Doctor, ahora que hablamos precisamente de toda esa estructura académica con la que cuenta la Facultad de Arquitectura, ¿cuál es el interés o el diseño que ustedes han manifestado para que el estudiante emerja como qué? ¿Cuáles son las características que debe tener el nuevo arquitecto que emerja de una Facultad como la nuestra? Bueno, pues más allá de todo el tema profesional que un alumno tiene que demostrar, que tiene que ser precisamente que sepa representar la realidad, que sepa diseñar, que sepa calcular, que además sepa resolver problemas concretos. El modelo educativo que nosotros tenemos hace mucho énfasis en recordar que somos una universidad pública y que tiene una responsabilidad social. Entonces, si ahora que me preguntas, algo que estamos intentando básicamente enfatizar en nuestros alumnos es esta responsabilidad social. Ellos están involucrados en una serie de proyectos que casi siempre tienen que ver con muchos asuntos de temas de vulnerabilidad, de temas de riesgos y cómo a través de la arquitectura, y si es posible, a través de sus contribuciones del diseño, ellos pueden tener un impacto positivo en la sociedad. Yo creo que eso es lo que podríamos decir, que además de que sí pueden resolver problemas concretos, solicitudes específicas de educación, de salud y hasta de la iniciativa privada, nuestros alumnos tienen un poquito esa otra capacidad para operar en marcos que van más allá de la arquitectura tradicional. A lo que le hemos estado llamando son capaces o queremos que sean capaces de visualizar esas otras formas de hacer arquitectura, formas de hacer arquitectura en contextos con escasez, en contextos en donde tienen que utilizar diseños participativos. Y entonces tenemos un gran número de profesores muy comprometidos en ese ámbito, que se involucran en proyectos de este carácter social. Y en otras palabras, enfatizar el carácter social de la arquitectura. Ahí podría decirte que es lo que estamos intentando empujar como parte del modelo educativo. Pues es una propuesta muy interesante, doctor, pero ahora que viene precisamente el ingreso a las licenciaturas de nuestra máxima casa de estudios. ¿Usted qué le podría decir a aquella gente que está intentando entrar a la facultad de arquitectura? ¿Qué características debiera cumplir para poder decir yo quiero estar en arquitectura? ¿Qué perspectivas debería esperar de una carrera como la de arquitectura? Bien, precisamente el otro día me decían, bueno, ¿cuál es el mensaje que le mandas a los chicos que quieren venir? Y yo les dije, bueno, vengan precisamente a desarrollar más su creatividad, vengan a volar su mente. Estamos tratando de que en la facultad nos renovemos pedagógicamente. Muchas veces a través de los años te vas acostumbrando a resolver un problema siempre de la misma forma. Pero hoy precisamente la arquitectura entrando tangencialmente en contacto con otras áreas, están empezando a emerger nuevos nichos de oportunidad. En donde hoy la arquitectura no es solamente diseñar casas, no es solamente diseñar edificios. Hoy empiezan a emerger nuevos campos experimentales en donde de manera empírica muchos egresados de la propia facultad han terminado precisamente como diseñadores de muchos otros ámbitos. Está diseño de modas, hoy también está muy en auge diseño de plataformas digitales. Entonces, más allá de resolver problemas concretos tradicionales, estamos intentando que la mente de los alumnos se abra a esos nuevos campos de oportunidad. Entonces, en el siglo XXI hay una revolución increíble en donde hay muchos ámbitos del conocimiento que están rompiendo esas fronteras y en esos espacios se empieza a ver esa emergencia de nuevas formas de hacer arquitectura. Entonces, creemos que este espacio, por eso les decimos, los invitamos a esta familia y los invitamos a que exploten un poquito más la mente, la mente creativa que todo el mundo tiene desde que fue niño. Doctor, las tecnologías han avanzado muchísimo en todas las áreas. En este sentido, ¿cómo se prepara la facultad para afrontar este tipo de cambios tecnológicos principalmente que se están dando pasos agigantados? Bueno, pues como comentaba yo hace ratito, el reto de una facultad y el reto pedagógico que tenemos es que además de que los alumnos aprendan las habilidades tradicionales como era saber dibujar, saber representar, después en un contexto como el mexicano, que hay de pronto mucha inequidad, los alumnos también tienen que aprender precisamente otras habilidades a trabajar en comunidades, a tener liderazgo, a ser emprendedores, pero un emprendimiento sobre lo local, ¿no? Un emprendimiento sobre una emergencia de un producto privado. Y si a eso le sumamos, que hoy precisamente viene esa tercera capa, que es que estén habilitados en los temas tecnológicos. Sin embargo, también tenemos que reconocer que las capacidades que tenemos para brindar la tecnología, pues son más limitadas. Si tú compararas con una escuela tal vez privada, además la cantidad de alumnos que tenemos, estamos rebasando los 2.000 alumnos, pues también nos haría precisamente que esa demanda, si quisiéramos ponerle a cada uno, no sé, una impresora 3D o la última tecnología, es algo que sí estamos limitados. Por lo tanto, nuestra postura ha sido que los alumnos entiendan desde un pensamiento crítico que la tecnología es simplemente una herramienta que les ayuda a desarrollar su trabajo de mejor manera. Entonces, si lo ves desde esa perspectiva, lo que hemos hecho es que entiendan con un pensamiento complejo. Es lo que estamos intentando hacer. A que muchas de esas herramientas también las pueden desarrollar ellos. Entonces, ahí se abre una gran oportunidad y sobre todo hay muchas tareas que no solamente tienen que ser de esa manera a través de la tecnología. Si entienden los principios, por ejemplo, de una impresora 3D, que es digital, son algoritmos, entonces ellos pueden empezar a entender analógicamente cómo replicar ese tipo de procesos y bajo esta parte lo que logran es intentar entender finalmente cómo pueden desarrollar sus propias herramientas de trabajo. Y es ahí donde se pone el reto mayúsculo. Y yo le sumaría que adicional a las tradicionales, a las alternativas y las tecnológicas, el modelo educativo también está promoviendo mucho las habilidades blandas que tienen que ver con las pasiones que tiene cada una de las personas. Y eso es como parte del último mensaje que les decimos a quien viene arquitectura. De verdad, ven a buscar tus pasiones. O sea, que no te mande tu mamá, que no te mande tu tío, que no vengas solo porque crees que vas a ganar mucho dinero. No, es un espacio para desarrollo personal y propiamente identificar esas pasiones y que si unen todas esas series de habilidades, pues van a encontrar en arquitectura un espacio divertido, un espacio que los acoge como una gran familia y un espacio para desarrollar, ¿por qué no?, en cinco años, un espacio hasta de creatividad y madurez para ellos. Doctor, pues hemos descubierto que la facultad se ha convertido obviamente en un sistema, por lo que entiendo, mucho más humanista, más respetar precisamente la personalidad que cada uno tiene y los aportes que ellos puedan dar a la área como tal. Finalmente, algo que desea agregar para la comunidad universitaria. Bueno, yo creo que esta es una gran oportunidad. Imagínate tú ser director, te conviertes como es una gran responsabilidad. Y yo creo que detrás de todo esto está una formación, además de humanista, también constructivista. Y pienso que precisamente estamos cambiando la educación que venía de un conductismo, en donde te decían tienes que hacer de la A a la B, a la C a la D, a hoy precisamente intentar que cada quien se haga responsable de su propio conocimiento. Y en muchas partes en el mundo tú ves, ves escuelas Montessori, ves escuelas Piaget y así, Paolo Freire, todos estos teóricos que nos hablan mucho de cómo aprenden las personas. Entonces, algo que estamos intentando llevar a los alumnos es estos niveles de los que nos hablaba Piaget, en donde él te decía, el primer nivel del conocimiento es el conocimiento automático que ya tienes grabado como una computadora. Es, por ejemplo, yo te digo, abre una puerta y tú no te pones a reflexionar cómo la abres, tú agarras y abre la puerta en automático. Decía Piaget, ese es el primer nivel. El segundo nivel es cuando tú quieres abrir la puerta y no abre. Entonces ya hay una pequeña reflexión. Tú dices, bueno, a lo mejor tiene el seguro. Entonces agarras, quitas el seguro y la puerta abrió. Ya hubo un conocimiento reflexivo. Pero el conocimiento verdadero se genera en lo que Piaget decía, el desequilibrio extendido. Que es, quiero abrir esa puerta, no abre. Reflexiono, le quito el seguro y tampoco abre. Entonces, como niños, desde niños teníamos esa capacidad genuina, esa curiosidad, esa habilidad creativa de entrar en ese desequilibrio extendido. Y precisamente ahí es donde empieza a haber una reestructuración del cerebro. Hasta tratar de decir, bueno, tal vez tengo que inventar una nueva herramienta hoy para abrir esta puerta. Entonces, no sé, esa es un poco la filosofía que hay detrás. De lo que estamos promoviendo y ojalá podamos consolidarlo y que logramos esos objetivos por el bien de los alumnos, por el bien de nuestra facultad. Y sobre todo, con mucho orgullo humanista de nuestra propia universidad. Gracias por esta cátedra que nos ha dado del conocimiento. Pues gracias a ti. Y solamente pues tenemos que intentar que precisamente en una facultad de arquitectura, cada individuo sea el arquitecto de su propio destino. Bueno, es una buena frase, una buena reflexión. Muchísimas gracias. Y a ustedes les agradezco mucho por acompañarnos siempre en las redes sociales, a través de Radio y Televisión Nicolaita. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Un placer. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.